Bebé viajó en el techo de un autobús por más de nueve horas mientras su madre lo buscaba, cuando lo encontró y supo cómo llegó hasta allí. Lloró desconsoladamente. En la bulliciosa ciudad de San Martín, el terminal de autobuses era un hervidero de actividad. Los sonidos de motores rugiendo, bocinas sonando y el constante murmullo de la multitud llenaban el aire. En medio de todo esto se encontraba el pequeño puesto de la familia González, un oasis de sabor y amabilidad. Juan y María, los padres, eran conocidos por sus deliciosas empanadas y jugos frescos. Trabajaban incansablemente para mantener a sus dos hijos, Pedro y Samuel, un bebé de apenas un año. Pedro era un niño curioso y lleno de energía. Su imaginación no conocía límites y a menudo se perdía en sus propios mundos de fantasía. Sin embargo, desde el nacimiento de Samuel, la vida de Pedro había cambiado. Antes era el centro de atención de sus padres, pero ahora sentía que toda su atención se dirigía al bebé. Cada sonrisa, cada caricia y cada palabra de amor parecía reservada para Samuel. A pesar de sus esfuerzos por entender, Pedro no podía evitar sentir una punzada de celos cada vez que veía a su madre acunando al pequeño. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Pedro se encontró cada vez más solo en su propio hogar. Cada mañana se despertaba con la esperanza de recibir una sonrisa o un abrazo de su madre, pero siempre era Samuel quien ocupaba el centro de la atención. María y Juan, absortos en las necesidades del bebé, no se daban cuenta del creciente resentimiento de su hijo mayor. Una tarde, después de la escuela, Pedro regresó a casa esperando mostrarle a su madre un dibujo que había hecho. Había pasado toda la hora del almuerzo trabajando en él, un colorido retrato de su familia. Sin embargo, cuando llegó al puesto de comida, encontró a su madre con Samuel en brazos, tarareándole una canción de cuna. Pedro esperó pacientemente, sosteniendo su dibujo, pero María ni siquiera levantó la vista. La frustración creció dentro de Pedro como una tormenta. Se dio la vuelta y salió corriendo, el dibujo arrugado en su mano. Llegó al parque cercano y se dejó caer en el columpio, balanceándose lentamente mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. En ese momento, deseó con todas sus fuerzas que las cosas volvieran a ser como antes, cuando él era el único que necesitaba el amor de sus padres. Esa noche, durante la cena, Pedro intentó una vez más captar la atención de sus padres. Hoy dibujé algo bonito en la escuela, dijo, esperando una reacción. Pero María estaba ocupada tratando de alimentar a Samuel, que lloriqueaba sin parar, y Juan discutía con un cliente al teléfono. Más tarde, Pedro, murmuró María sin mirarlo. La decepción de Pedro se convirtió en algo más oscuro. En su mente, comenzó a culpar a Samuel por todos sus problemas. Pensaba en todas las veces que había intentado hablar con sus padres y había sido ignorado. Cada llanto del bebé parecía una afirmación de que él ya no era importante. Un día, mientras jugaba solo en el parque, escuchó a dos niños mayores discutiendo sobre sus hermanos menores. «Mi hermanito siempre se lleva toda la atención», dijo uno. «A veces, desearía que nunca hubiera nacido», respondió el otro. Las palabras resonaron en la mente de Pedro, plantando una semilla de ideas que no podía ignorar. Esa noche, Pedro tuvo una pesadilla. En ella, veía a Samuel convertido en el centro de un enorme circo, con todos los aplausos y luces apuntando hacia él, mientras Pedro permanecía en la oscuridad, invisible para todos. Despertó sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Miró hacia el cuarto de sus padres, donde Samuel dormía en su cuna, y un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Y si Samuel desapareciera por un tiempo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Pedro. Intentaba actuar con normalidad, pero el resentimiento y los celos hervían dentro de él. Observaba a Samuel con una mezcla de envidia y desesperación. Cada risa del bebé era un recordatorio de lo que había perdido. Finalmente, la decisión se formó en su mente. Tenía que hacer algo drástico para recuperar la atención de sus padres. Una mañana, Pedro se levantó más temprano de lo habitual. El sol apenas asomaba por el horizonte y el terminal de autobuses comenzaba a despertar con sus sonidos familiares. Se acercó sigilosamente a la cuna de Samuel y observó al bebé dormir plácidamente. Su corazón latía con fuerza y por un momento dudó de su plan. Pero el recuerdo de todas las veces que había sido ignorado por sus padres le dio la determinación necesaria. Esperó a que sus padres estuvieran ocupados preparando el puesto de comida. María, con Samuel en brazos, iba y venía organizando las cosas, mientras Juan discutía con un proveedor por teléfono. Pedro se acercó a su madre y, con la voz más inocente que pudo, le pidió permiso para llevar a Samuel a dar un paseo. María, pensando que sería bueno para Pedro pasar tiempo con su hermano, accedió sin sospechar nada. Con Samuel en sus brazos, Pedro caminó hacia el parque. Su mente estaba llena de dudas, pero la sensación de haber sido relegado a un segundo plano por tanto tiempo pesaba más. Al llegar al parque, se dirigió hacia la zona más cercana al terminal, donde los autobuses estaban alineados, listos para partir. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo veía. El plan que había trazado en su mente parecía cada vez más irreal, pero no podía echarse atrás. Encontró un autobús cuyo conductor estaba ocupado cargando maletas y pasajeros subiendo. Con esfuerzo, y luchando contra el peso del bebé, logró subir al techo del autobús utilizando una escalera que había al costado. El corazón de Pedro latía frenéticamente mientras colocaba a Samuel entre las maletas. Aseguró al bebé con algunas correas de equipaje para que no se moviera demasiado. Samuel, ajeno a todo, sonreía y jugaba con una de las etiquetas de equipaje. Pedro lo miró con una mezcla de tristeza y culpa. —Lo siento, Sammy —susurró. —Lo siento mucho. Bajó del autobús rápidamente, con las manos temblando y el corazón en un puño. El autobús se llenó rápidamente de pasajeros y partió del terminal, llevándose a Samuel en un viaje que nadie había previsto. Pedro se quedó observando cómo el vehículo se alejaba hasta desaparecer en la distancia. Una mezcla de alivio y horror lo invadió. ¿Qué había hecho? Regresó al puesto de comida intentando comportarse con normalidad. Sus padres, ocupados atendiendo a los clientes, no notaron su nerviosismo. Pedro trató de mantenerse ocupado, pero cada minuto que pasaba sin ver a Samuel aumentaba su ansiedad. ¿Había hecho lo correcto? ¿Volvería a ver a su hermano? Las horas pasaron y cuando María finalmente se dio cuenta de la ausencia de Samuel, el pánico se apoderó de ella. —¿Dónde está el bebé? —gritó, su voz llena de desesperación. Juan, dejando de lado lo que estaba haciendo, se unió a la búsqueda frenética. —¡Samuel! ¡Samuel! —llamaban, sus voces resonando en el bullicioso terminal. Preguntaron a todos los vendedores cercanos, revisaron cada rincón del terminal y pidieron ayuda a los conductores de autobuses. —¿Lo has visto, Pedro? —preguntó María, con los ojos llenos de lágrimas. Pedro tragó saliva, su corazón latía con fuerza. —No, mamá, no lo he visto desde esta mañana. María se volvió hacia Juan, su voz temblorosa. —¿Y si alguien se lo llevó? ¿Qué vamos a hacer? Juan trató de mantener la calma, pero el miedo en sus ojos era evidente. —Lo encontraremos, María. Tiene que estar por aquí. La angustia en el rostro de María era palpable, mientras corría de un lado a otro, preguntando a todos si habían visto a su bebé. La desesperación crecía con cada minuto que pasaba sin noticias de Samuel. Pedro, sintiéndose culpable y asustado, observaba todo desde la distancia, incapaz de confesar lo que había hecho. —¡Por favor, ayúdennos! —gritó María a un grupo de conductores que charlaban cerca de sus autobuses. —Mi bebé está desaparecido. Uno de los conductores, un hombre de mediana edad con un sombrero de ala ancha, se acercó. —Tranquilícese, señora. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? —¿Esta mañana? —respondió Juan, apretando la mano de su esposa. —Nuestro hijo Pedro estaba con él, pero cuando volvimos, ya no estaba. El conductor frunció el ceño. —Revisaremos todos los autobuses y haremos preguntas. No se preocupen, haremos todo lo posible para encontrarlo. Mientras tanto, Pedro se encontraba cerca, observando la escena con un nudo en el estómago. No podía soportar más la culpa, pero el miedo a las consecuencias lo paralizaba. Vio a su madre caer de rodillas, sollozando, mientras Juan la abrazaba con fuerza. —No puedo perderlo, Juan. No puedo —decía María entre lágrimas. —Lo encontraremos, te lo prometo —respondió Juan, aunque en su voz se percibía la duda. Los minutos se convirtieron en horas, y la desesperación de María se transformó en una sensación de vacío y desesperanza. La búsqueda se extendió por todo el terminal, con empleados y viajeros uniéndose a la causa, pero no había rastro de Samuel. —¿Y si alguien se lo llevó lejos? ¿Y si está en peligro? —preguntó María, su voz quebrada. —No, no podemos pensar así —replicó Juan, aunque la desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. —Debemos seguir buscando. Un conductor se acercó con noticias. —Llamé a algunos colegas en las rutas cercanas. Nadie ha visto a un bebé solo, pero seguirán buscando. María miró a Pedro con ojos llenos de esperanza y desesperación. —¿Estás seguro de que no lo viste, Pedro? ¿Estás seguro de que no recuerdas nada? Pedro sintió un nudo en la garganta. —No, mamá, no lo vi. Después de una tensa espera en el coche, la familia González finalmente llegó al pueblo de San Pedro. El corazón de María latía con fuerza mientras miraba por la ventana, buscando desesperadamente al conductor del autobús que había encontrado a Samuel. Cuando divisaron al conductor, Juan detuvo el coche rápidamente y saltó fuera, seguido de cerca por María y Pedro. El conductor, un hombre de mediana edad con una expresión de alivio en su rostro, sostenía a Samuel en brazos. —¡Aquí está el bebé! —anunció el conductor, su voz llena de emoción. María corrió hacia él, las lágrimas corriendo por su rostro mientras tomaba a Samuel en sus brazos. —¡Mi bebé! ¡Mi Samuel! Juan se acercó y abrazó a María y a Samuel con fuerza, su alivio palpable en cada gesto. —¡Gracias a Dios que está a salvo! El conductor sonrió, observando la escena con satisfacción. Fue un golpe de suerte encontrarlo entre las maletas. Estaba asustado, pero ileso. María miró al conductor con gratitud. —¡Gracias por cuidar de él! ¡No sabemos cómo agradecerte! El conductor asintió con humildad. —Sólo hice lo que cualquier persona haría en esa situación. Estoy feliz de haber podido ayudar. Pedro, observando la escena desde la distancia, se sintió abrumado por la culpa. Había sido su acción imprudente la que había llevado a Samuel a esa situación, y aunque estaba aliviado de verlo a salvo, no podía dejar de sentir el peso de su error. María se volvió hacia Pedro, su rostro mezcla de alegría y preocupación. —¡Pedro, ven aquí! ¡Samuel quiere verte! Pedro se acercó tímidamente, sintiéndose como un intruso en ese momento de reunión familiar. Samuel lo miró con curiosidad, extendiendo sus pequeños brazos hacia él. —¿Quieres sostenerlo, Pedro? —preguntó Juan, sonriendo gentilmente. Pedro asintió, temblando ligeramente mientras Samuel era colocado en sus brazos. El bebé lo miró con ojos curiosos, sin entender la gravedad de la situación. —¡Lo siento, Samuel! —murmuró Pedro, sus ojos llenos de lágrimas. —¡Lo siento mucho! María colocó una mano en el hombro de Pedro, su expresión llena de comprensión y perdón. —Lo importante es que está a salvo. Aprendamos de esto y sigamos adelante como familia. Después de un abrazo colectivo y algunas palabras de agradecimiento más al conductor, la familia González regresó al coche con Samuel a salvo en sus brazos. El viaje de regreso estuvo lleno de silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos y emociones. Al llegar a casa, la familia se reunió en el salón, Samuel jugando felizmente en el suelo. María preparó una cena especial para celebrar el regreso de Samuel, mientras Juan abrazaba a Pedro con fuerza. —¡Lo importante es que estamos juntos de nuevo! —dijo Juan, su voz llena de emoción. —Y eso es lo único que importa. Pedro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Había cometido un error grave, pero había aprendido una lección invaluable sobre la importancia de la responsabilidad y el amor familiar. Después del emocionante reencuentro con Samuel, la familia González se dedicó a sanar las heridas emocionales que habían surgido a raíz del incidente. Aunque el alivio de tener a Samuel a salvo era palpable, sabían que el proceso de curación sería largo y requeriría paciencia y comprensión. María y Juan se esforzaron por brindar a Pedro el apoyo y la atención que necesitaba, reconociendo que su acción había sido impulsada por la sensación de desplazamiento y celos. Pedro, por su parte, estaba decidido a demostrar que podía ser un buen hermano y un miembro valioso de la familia. Una tarde, después de la escuela, Pedro se acercó tímidamente a su madre mientras ella preparaba la cena en la cocina. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» María sonrió y se volvió hacia él. «Por supuesto, Pedro. ¿Qué pasa?» Pedro se apoyó en la mesa, jugando nerviosamente con sus dedos. «Sólo quería decir...» «Lo siento. Lo siento mucho por lo que hice». María se acercó y lo abrazó con ternura. «Ya te hemos perdonado, Pedro. Lo importante es que aprendamos de esto y sigamos adelante juntos como familia». Pedro asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «Gracias, mamá». Esa noche, durante la cena, la familia habló abiertamente sobre lo sucedido y cómo podían seguir adelante juntos. Pedro se disculpó nuevamente, prometiendo hacer todo lo posible para ser un buen hermano y un hijo amoroso. Juan colocó una mano en el hombro de Pedro. «Estamos orgullosos de ti, hijo. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y crecer como personas». Samuel, sentado en su silla alta, sonrió y aplaudió con entusiasmo, ajeno a la gravedad de la conversación, pero contagiado por el ambiente de amor y perdón que llenaba la habitación. Con el tiempo, la familia González encontró su camino hacia la sanación. Pedro y Samuel desarrollaron un vínculo aún más fuerte, compartiendo risas y juegos, mientras exploraban juntos el mundo que los rodeaba. María y Juan renovaron su compromiso de estar presentes y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, fortaleciendo aún más su vínculo matrimonial. Y así, la familia González continuó su viaje juntos, con el corazón lleno de amor y gratitud por la oportunidad de sanar y crecer juntos. El incidente dejó una marca profunda en la familia González. Decidieron que necesitaban trabajar en su comunicación y comprensión mutua. Juan y María dedicaron más tiempo a hablar con Pedro, asegurándole que su amor por él era tan fuerte como siempre. Pedro, por su parte, aprendió a expresar sus sentimientos y a compartir sus miedos con sus padres. Con el tiempo, la herida fue sanando. La familia se fortaleció y Pedro encontró su lugar en el nuevo esquema familiar. Samuel creció rodeado del amor incondicional de sus padres y de su hermano mayor, quien se convirtió en su protector y mejor amigo. La vida siguió su curso y, aunque aquel día quedó grabado en sus corazones, les recordó que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y el perdón siempre pueden encontrar su camino de regreso a casa.